Buen día mis seguidores, ya se llegó el momento de humigar contra la debrótica Ya el maíz como ven ya está, ya está espigando Vean Veamos aquí Ya está espigando Y aquí ya en el Bajío, no es en Querétaro En la zona Bajío, Querétaro Y es casi de ley que cada año Bueno, año con año nos cae la debrótica Y este año pues no es la excepción Igualmente ya está atacando Aún es temprano, no se ve volar todavía Por lo mismo que es temprano, aún tiene Está un poquito baja la temperatura Pero lo que hace la debrótica pues Es una conchita verde Una verde Y se come los pelitos, los estigmas Se los come También luego llega a atacar la espiga También luego se come los pelitos de la espiga ¿Y qué pasa? Al comerse los estigmas Cuando cae el polen No hay una correcta polinización Y en teoría cada pelito Cada uno de estos es una Es un grano Un grano de maíz Al haber menos pelitos Pues menos Menos granos, ¿no? O sea que el llenado no es el correcto El llenado es este No llena bien hasta arriba pues No se llena Si se come Digamos un número 10 20 pelitos Son 20 granos menos Por elote Y multiplíquenlo por lo que tengan sembrado Pues ya se imaginarán cuánto es Como les digo, aún es temprano No se ve muy bien por ahí todavía volar No se mira muy bien Aparte está haciendo algo de viento Y aún así estamos ya atacándola ¿Qué traemos ahora? Pues traemos el Agras, el T40 Aquí lo tenemos Vean Ya no tenemos el T30 Ahora tenemos el T40 El T30 y el T40 son diferentes Aparte de la capacidad También lo que cambia mucho son las Pues viene muy diferente Pues para empezar Aquí vemos que trae este Boquillas centrífugas Estas ya nada más trae dos salidas Dos salidas O dos boquillas como quieran decirle No se cual sea el nombre correcto Es como si fuera una Karcher Miren Son centrífugas ya Los demás drones Llámese T10, T16, T20, T30 Traen este Boquillas de abanico Estas ya no Es como si fuera una Karcher Aumenta el caudal pues Echa más presión Y también obviamente aumenta el El ancho de expresión A diferencia del T30 Este también trae Este Ya nada más trae cuatro ejes Aquel traía seis Pero este trae motores dobles Vean Trae motor aquí Y el motor de abajo Son motores dobles Ahí se ve claramente Los dobles motores Y pues bueno Vamos a volarlo Miren el polvo Ya llegó al punto de De origen donde se quedó Y ya está aplicando Igual vale la pena Mencionar que también Ya este El control es diferente Miren Ya trae una cámara en HD No es 4K ni nada Pero es una buena cámara Vean Ahí se ve como Como está el cultivo Y la parte Que ya llevamos La alternamos Vean Vamos aplicando Por hectárea 20 litros Bueno 19.05 litros Por hectárea La velocidad Es 20.2 kilómetros Por hora Y la altura Sobre el cultivo Es 3.4 metros El ancho de expresión Si no mal recuerdo Lo puse en 10.3 metros Veamos Ya se fue un poquito La señal Pero ya Ya regresó Obviamente voy en movimiento Ya voy en la orilla Y ya ahorita Voy a A regresar El drone Ya viene de regreso Este drone Viene muy completo A diferencia De los demás Este Pues Hace el trabajo Mucho mejor Y más rápido Aquí tenemos el maíz Este ya se fumigó Contra la diabrótica En días pasados Tendrá unos 5 o 6 días Que se fumigó Aquí es donde andamos Ahorita fumigando Vamos a ver Si ya por ahí se ve Se ve la La diabrótica Pues no Aparte está haciendo viento Ahorita es difícil Que salga Que se ponga a volar Bueno también aprovecho Para mencionar Que ya este Mi otro número Ya no lo tengo Ahora traigo El 44 11 40 7 9 7 7 Repito 44 11 40 7 9 7 7 Ahí me Pueden este Mandar mensaje Una llamada Este Un whatsapp Como lo que quieran Ustedes Y nosotros este Yo respondo Cuando pueda Ahí viene el drone Miren Ya viene Ahí viene el fondo Estuve alcanzado Otra vuelta Así que no nos preocupemos Tanto Aún sin broncas Bueno les decía Ya cambié de número El otro ya Me lo hackearon Ya no lo pude recuperar Y aquí andamos Dándole con todo El campo mexicano Esperemos que este año Sea Sea bueno el precio Que no nos Hagan sufrir tanto Como en Sinaloa Esperemos Ha sido un año Muy seco Aquí en Querétaro Muy muy seco Los maices Se han estresado Mucho por Pues por la falta De agua Igualmente Si quieren Cotizar una aplicación O algo Con drone Me mandan mensaje Voy a cualquier parte De la república Hemos andado Allá por Tabasco Hemos andado Por esos rumbos Hasta por allá Hasta el sur Ya saben Si quieren cotizar O algo Con todo Con toda confianza Díganme Mándenme un mensaje O aquí en la zona de comentarios Déjenme su número Y yo me Comunico con ustedes Mándenme un mensaje Mándenme un mensaje Mándenme un mensaje